En el marco de la Semana de la Víctima y la Reconciliación, la Secretaría de Gestión Social del municipio, en coordinación con entidades públicas y privadas, realizó la actividad Niñez por la Paz, fiesta infantil dirigida a los hijos de padres víctimas del conflicto armado, en conmemoración al Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas. Estamos concluyendo una actividad con los niños en torno a la Niñez por la Paz. Hemos estado realizando esta actividad lúdico-deportiva toda la tarde con el apoyo de diferentes instituciones como la Gobernación del Meta, Cofren, ACNUR, FUPAT, Unidad de Víctimas, todos unidos por la Niñez. La actividad lúdico-deportiva contó con un equipo de recreación profesional, saltarín, baile y un grupo de pintucaritas del Ejército Nacional, adicionando refrigerios, pastel y un sinnúmero de dulces que hicieron la tarde más feliz de los niños, puesto que es el primer año que la celebración va dirigida a hechos. Les agradezco al alcalde que está pendiente de todos esos eventos, a todos los que están organizando, o sea, es el momento en el que tenemos que hacerlo y ojalá y sea algo que sirva, que la gente lo vea y que en realidad sienta de corazón que es necesario para todos. Así, el Gobierno Municipal ratifica que se va a seguir haciendo estas actividades con los niños víctimas del conflicto armado, apoyados por el plan de acción que se ha realizado en unión con la Mesa Municipal de Víctimas.